Una grabación con la comunicadora ya, Cecilia, que está aquí de vacaciones. Bueno, yo llegué a la parte de Connecticut, pero estamos en Albany. Albany es Taccony Park Estate. Eso es algo muy maravilloso. My friend, what's your name? Gwen. Gwen. Beautiful girl, beautiful girl. You know, están viendo todo lo que está pasando por aquí. Es algo bonito. Ese maíz lo mantiene separado con Vidal y Nelson. Entonces, ventana y provenimos a recogerlo pronto. Nos estamos descuidando de pensar. Tenemos maíz por todas partes. Estabamos viendo anteriormente gallinero. Más de 500 gallinas poniendo huevos. Echada. Esto es algo increíble. Mira mi casita aquí, hecho el pendejo. Yo estoy agachado, pero tú sabes, encendido. Ahí es, que manicemos de noche. Mentira, es una broma. Ahí una vez que estamos maniciendo, que enoja. Mira, mira el maíz. Mira, mira, ese es el maíz. Mira, mira, ese ahí. Mira, qué bueno. Iba parando por dos o tres mazorcas allá. No, 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 no. Mira, está aquí. Ya está aquí. Sí, está aquí. Lo viene. Lo usó todo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Dalla a mi bar. Lo amo. Lo amo. Veo un bar. Veo todas las personas. . Bien, ahí está. Ya está. Teo.